Javier Cedeño ha develado, ha denunciado, ha declarado la jornada de este pasado martes que Sergio Perovic, el esposo de la señora Angélica Sosa, era una especie de asesor externo y que pedía que ciertos boliches no se los toque. Entre ellos se habla de SBC. El fiscal del distrito, Roger Mariak, habló hace algunos minutos atrás, dijo que este jueves Angélica Sosa va a ser puesta a disposición del juez cautelar, se va a solicitar ahí su detención preventiva en la cárcel de Palma Sola, y ha dicho que será la comisión de fiscales la que va a analizar si el señor Sergio Perovic es convocado a declarar e incluido en la investigación. ¿La señora Sosa ya se presentó a la imputación formal? Ya se presentó a la imputación formal y será el juez cautelar quien defina la hora de audiencia cautelar el día de mañana. ¿En qué se va a definir si va a ser citado el esposo de la señora Sosa? Tiene que ser dentro de las 24 horas, si se ha presentado en el término el juez tiene 24 horas para poder llevar adelante esa audiencia, si no me equivoco es el mismo juez cautelar que llevó el día de hoy la cautelar del señor Cedeño. ¿Se va a definir si se cita al entorno de la señora Sosa? Bueno, eso no puedo yo manifestar nada, será la comisión quien analice toda diligencia o actuación a realizar en lo posterior. Johnny Fernández fue concejal municipal durante la gestión de Percy Fernández y Angélica Sosa. Durante los primeros años se veía a un Johnny Fernández un tanto tranquilo, ¿no? Y claro, como es costumbre y como se estila, el último año se tiene que hacer campaña para tratar de lograr los votos de los electores. Angélica Sosa en su declaración, vamos a mostrárselas a ustedes, denuncia de vela la existencia de un acuerdo de gobernabilidad que se habría realizado entre don Johnny Fernández, entonces concejal de UCS y el entonces alcalde Percy Fernández. Pregunta, dice, la declarante manifestó que para la designación de ítems salía de sugerencias de concejales o de alguna secretaría. Indique qué concejales recomendaban dichas designaciones. Respuesta, del 2015 al 2020 a través de un acuerdo político que firmó Percy Fernández con la UCS a la cabeza del señor Johnny Fernández Saucedo, estando mi persona presente en la firma de ese acuerdo, Juan Subirana, Loreto Moreno y el ingeniero Percy Fernández. La UCS, dice Angélica Sosa en su declaración, tenía una amplia cantidad de ítems de contrato. Aclaro que eran más de 600 personas entre ítem y contrato. Las listas la llevaban, en ese entonces, la señora Elvia López, la señora Rea Borda, Johnny Fernández, Annalise Suárez Arana, Rosario Chamicerín y don Jesús Caguán. Inclusive, la Secretaría de Mercados de esa época, firmó adulto mayor, firmó direcciones, varias eran de personas propuestas por esta contienda política que hicieron un acuerdo de gobernabilidad con el ingeniero Percy Fernández y la sigla Santa Cruz para todos. La gran pregunta es, ¿se lo va a citar a Johnny Fernández a declarar, teniendo en cuenta que la exalcaldesa denuncia un acuerdo de gobernabilidad que facilitó 600 ítems para el entonces concejal municipal, actual alcalde Johnny Fernández? Le consultamos hoy al actual alcalde respecto a estos 600 ítems que habría logrado para denunciar y no a la vez, digamos, ¿no? Entre que era opositor y no era opositor, entre que lo decía y no lo decía, ¿no? Entre que fiscalizaba y no fiscalizaba, así como que sí, pero no. Johnny Fernández evitó hablar de este acuerdo de gobernabilidad y de la declaración de Angélica Sosa. Bueno, ella tiene que responder, ¿no? Porque el alcalde ha mandado todos los pruebas, todo lo que está requeriendo la fiscalía, el alcalde está haciendo... Ustedes saben que en mayo yo hice la denuncia de 1.205 contratos. Aparte de eso, hoy ya se está obviamente solicitando otro paquete más que ya seguramente le han anunciado a ustedes de parte de jurídica de la alcaldía. Y por último, quien le habla fue que entró recién en el 2017 a la alcaldía. ¿Qué hace ahora Angélica Sosa como imputado? Aquí, cuando me convoque, voy a dar información, voy a dar todo lo que sea para que de una vez se sepa quiénes son los culpables de esto, hay que hacer, hay que apoyar, todo. ¿Usted iría entonces a declarar, alcalde? Pero si soy yo el que estoy dando toda la información. Alcalde, ¿hay un hubo a sueldo o no hubo a sueldo en el 2016, alcalde? Usted era jefe de UCS, ¿estoy de un jefe de UCS, alcalde? ¿Qué dice el concejal Manuel Saavedra respecto a esta declaración de Angélica Sosa que devela que don Johnny Fernández tenía 600 espacios entre ítems y contratos en un acuerdo de gobernabilidad. Habría que averiguar si estos 600 fueron o no fueron a trabajar, estaban o no libres de mercado y fueron o no fueron fantasmas. Hay que investigar todo lo que se viene diciendo, hay que investigarlo. Mamensa Vega dijo que es lamentable que Johnny Fernández haya negociado su silencio por 600 pegas. Creo que todos los cruceños vamos a coincidir, que exigimos y queremos que este caso se aclare, saber la verdad, qué realmente pasó, que se sienta un precedente para que nunca más ocurra un hecho de esto y que los recursos esos que no hay se puedan recuperar. Por otro lado, con estas declaraciones de que el alcalde municipal cuando era concejal habría negociado 600 cargos o pega desde su curul de concejal, ya nos empieza a dar las luces de por qué no se fiscalizaba en la anterior gestión, de por qué en el consejo municipal solo se levantaba la mano. También de ahí viene tal vez el por qué no se nos está dando la información en el tiempo adecuado. Tal vez por eso también se explica que no ha querido que venga a la comisión especial de investigación del consejo municipal, el encargado de recursos humanos y de transparencia de esta gestión. Es una pena. Imagínese 600 pegas a cambio de fiscalizar, de no mirar las cosas malas que se hacen en la ciudad. Es una barbaridad y se tiene que investigar. Lo que nosotros esperamos es que este tema, este caso se esclarezca en función a que la justicia actúe de una manera objetiva y con la capacidad de que no se politice, que esto no se contamine y no se ensucie con otros intereses. En momentos en los que la población quiere transparencia y las autoridades de todos los niveles debemos mostrar transparencia, inclusive en el Ministerio Público, declarar una investigación en reserva, lo único que hace es generar dudas. No está bien apagar la luz y prenderla de aquí 10 días, porque no se va a saber si lo que había cuando se apagó la luz es lo mismo que cuando la prendan de aquí 10 días. Eso no lo hace bien a ninguna instancia. Peor a una investigación tan delicada sobre el posible caso de corrupción más grande de la historia de nuestro municipio. El concejal de Comunidad Autonómica, Juan Carlos Medrano, ha pedido a la Fiscalía citar, declarar e investigar la denuncia que ha realizado Angélica Sosa en su declaración ante la Fiscalía respecto a que Johnny Fernández negoció su rol de fiscalización a cambio de 600 cuotas en el Ejecutivo y Legislativo Municipal. Bueno, complica la declaración de Angélica Sosa, no solamente al señor Yoli Fernández, sino a todos los exconsejales. Pero aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. Hace unas semanas atrás salió un exconsejal denunciando de que la exalcaldesa le habría dado pegas, contratos a varios concejales. ¿Por qué la Fiscalía no convocó a esas exautoridades si ya había un testimonio, una declaración pública en los medios de prensa de una exautoridad denunciando el hecho? Entonces, parecería que la investigación se está cerrando en torno a algo. ¿A qué? No sabemos. Está en reserva el caso y tenemos que esperar ocho días más para que nos den información. Seguramente la exalcaldesa Angélica Sosa, dentro de las investigaciones y declaraciones, ha de haber sido vista como culpable, con indicio de responsabilidad para que se proceda a su aprehensión. Lamentable que esto se esté dando en Santa Cruz, porque hay una denuncia prácticamente de la población de que la gestión pasada tenía un acuerdo entre los partidos políticos, incluyendo el MAS. Incluso denuncian de que una cantidad de estos supuestos hitos en fantasmas también serían parte del movimiento socialismo. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros como concejales? Hay una ley de contratos, por ejemplo, la 123, que Percy la modificó y la hizo con la venia del Consejo Municipal. Esa ley le quita facultades al Consejo. Entonces, podríamos suponer que había un acuerdo de gobernabilidad supuestamente por la fiscalización. ¿Qué dice la concejal del MAS, Rosario Callejas, a raíz de la denuncia que ha hecho Angélica Sosa en su declaración ante el Ministerio Público? Dijo que la cárcel de Palma Sola no va a alcanzar, dijo, para meter tantos ladrones que se están develando en este caso hitos en fantasmas. La verdad, esto es algo increíble, ¿no? Esto no tiene precio, no tiene nombre, todo lo que han hecho. Es increíble, pero, bueno, la justicia tiene que determinar, ¿no es cierto? Todo esto, lo que está pasando es un asalto inmenso de años, no de un día ni de dos días. Esto lo han asaltado a Santa Cruz como han querido. Las logias han robado como les da la gana, porque, ¿qué vamos a decir? Las logias. Aquí, por eso era que tanto peleaban y peleaban para que salga el gobierno de nosotros, del MAS y PSP, para seguir robando como les daba la gana. Ahora, no vamos a permitir todo esto. La fiscalía tiene que seguir trabajando para que caigan. Tiene que caer, caiga quien caiga, tiene que ir preso. Palma Sola no va a alcanzar para todo esto, de esta tropa de ladrones que han robado a Santa Cruz, han sacreado, han robado como les da la gana. Entonces, yo les pido a los fiscales que sigan trabajando. También tienen que ser investigados todos. Aquí no hay de que este sí y este no. Todos, todos tienen que estar ahorita a someterse a las investigaciones. El que nada hace, nada teme, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ir. El senador del Movimiento al Socialismo, Rubén Gutiérrez, dijo que Johnny Fernández podría ser procesado teniendo en cuenta que si se comprueba que recibió 600 espacios en el municipio de Santa Cruz, ha cometido una serie de delitos que podrían ser procesados por la justicia boliviana. Dijo que esto debe ser investigado y revela que las logias están incrustadas en la gobernación y en el municipio. Vamos a estar luego con La Paz. El exsecretario de Comunicación de Angélica Sosa, el señor Jorge Landívar, se presentó a declarar la jornada de este día miércoles ante la Fiscalía del Distrito, dijo que él no tenía competencia para designar ítems o contratos. Dijo que esa era una tuición que dependía de la Dirección de Recursos Humanos. Sí, hoy día a las 10, pero hay mucha gente, hay aprendidos, entonces me han pedido que espere que me van a volver a citar. No lo veía, me dirigí a él porque yo era como secretario vía. Venían de la subalcaldía requerimientos de funcionarios y yo los enviaba para que los analicen a recursos humanos. Eso es la única, pero no era ni con Antonio Parada, era un procedimiento administrativo. En el caso mío, por ejemplo, no tengo ninguna competencia para designar a alguien a través de un memorándum. En absoluto. Es más, yo he recibido la Secretaría de Comunicación ya conformada porque antes era la Dirección de Comunicación. Pero sé que se va a defender porque la conozco que es una persona de TELEAR. ¿Usted conocía a ese supuesto grupo de los amigos de Perse? No, no. Yo conocía a los secretarios porque teníamos reuniones de gabinete. ¿Le ha sorprendido este caso que se ha abierto por los hitos fantasmas? Por supuesto que sí. No solo a mí, creo que a muchos nos ha sorprendido. Pero al final yo creo que se va a aclarar que los fantasmas van a aparecer. La cooperativa Jesús Nazareno se ha visto obligada a hacer una aclaración pública la jornada de este día, miércoles. Rolando Domínguez, que es el gerente general de esta entidad financiera, dijo que ante los rumores que se han conocido en las últimas horas, se informa que esa entidad financiera tiene toda la solvencia y la liquidez del sistema financiero. Dijo que se ha causado cierta zozobra a los asociados, razón por la cual se quiere dejar con absoluta claridad que ellos van a contribuir y colaborar con el proceso de investigación y que el caso de la señora Meribald Cáceres es un caso aislado a la cooperativa. Sí, malintencionadamente nos hemos sorprendido hoy en la mañana con unos rumores que están circulando a través de WhatsApp, ¿no es cierto? con realmente información totalmente fuera de la realidad, malintencionadamente poniendo zozobra a la población y con preocupación para nuestros socios y clientes. Queremos aclarar que la cooperativa está totalmente solvente, nuestra actividad es totalmente normal. Advertir que estos señores, una vez se han identificado, pues van a tener que someterse a un proceso penal que la cooperativa va a iniciar para que realmente respondan por el daño que han podido causar a la institución. Por otro lado, aclarar que este es un proceso que está llevando la Fiscalía y el proceso no es a la cooperativa, sino a la Alcaldía Municipal, a funcionarios de la Alcaldía Municipal. Entonces, está en manos de la Fiscalía y la Fiscalía creo que tiene ya claramente el papel que juega la cooperativa en este tipo de servicios. ¿La señora Medio Alcaldía no sería parte de la cooperativa? ¿Tiene la subjetiva y sigue a las naciones? Yo no quiero referirme a ese tema porque todo esto está en proceso de investigación y la Fiscalía maneja todo este tema de información. Si quisiera, le pediría que se dirija con la Fiscalía con relación al tema de investigación. En las últimas horas se conoció dos declaraciones de dos testigos protegidos dentro del caso de Itenfantasmas que manifiestan que fueron contratados por el municipio de Santa Cruz durante la gestión de Angélica Sosa que no cobraron salarios, que sospechan ser Itenfantasmas y que a estas personas las habían contactado, tres diputados de Creemos los han identificado como José Carlos Gutiérrez, Carlos Sarrín y Heidi Muñoz. Los tres parlamentarios de Creemos saludidos en estas declaraciones se han pronunciado la jornada de este día miércoles, han negado estas acusaciones que las han calificado como temerarias. Los asambleístas dicen que se tienen que presentar pruebas de estas declaraciones y que no es posible que estos testigos protegidos estén levantando su nombre alegremente. Nunca nos hemos reunido, por lo menos los que estamos acá con la señora Angélica Sosa para negociar absolutamente nada. Aquí lo que se trata es de inducir, al parecer, de que había un convenio. Si esta persona tiene la capacidad de decir que nosotros éramos intermediarios de algo que muestre también el convenio que había entre la señora Angélica Sosa y supuestamente Creemos, no existe nada. Nosotros no somos quién, ni para padrinar, ni para ver que se contrate a absolutamente nadie porque no tenemos esa responsabilidad. Y obviamente nosotros tampoco nos hemos apersonado ni a la Secretaría Municipal de nada, ni tampoco a la Quinta Municipal, ni tampoco. Hemos estado, por supuesto, relacionados en un convenio que obviamente no existe y he aclarado de que se dejó libre para que hagan campaña quien quiera. Es imposible que nosotros podamos estar involucrados en este tema porque ya éramos diputados. Pero aquí hay alusión temeraria en contra de los diputados porque no pueden probar absolutamente nada porque no hay nada. Sencillamente, habla un testigo protegido que es un fantasma y que obviamente habla de ítem fantasma y no tiene ningún tipo de relación. Pero nosotros no llevamos a nadie, no tuvimos reuniones ni con la arquitecta Angélica Sosa ni tampoco a la Quinta, ni tampoco, como dicen, que tuvimos reuniones con la arquitecta Angélica Sosa para firmar algún contrato, algún convenio. Peor, sabiendo que alguna persona recibía dinero o 800 bolivianos que están ahí. Creo que las investigaciones se tienen que dar. Nosotros no tenemos nada que ver en este asunto. En mi caso he tomado conocimiento por redes, no tengo algo oficialmente. Así que lo que vamos a hacer nosotros es tomar acciones de un apersonamiento para tener con más claridad todas estas declaraciones que han realizado contra nuestras personas en las cuales son totalmente falsas. Y nos llama poderosamente la atención ya que vemos que hay una persecución acá para toda la oposición. La Comisión de Autonomías una vez que retornemos de receso, ellos tendrán que presentar su informe oral a la comisión porque nosotros como fiscalizadores también tenemos que hacer seguimiento a estos temas. ¿Qué pasó con los ítems fantasmas en el municipio de Santa Cruz? ¿No? ¿Que los concejales fiscalizaron o no fiscalizaron? Aparte, ¿cómo es el informe de auditoría interna, el informe de auditoría especial? ¿Estos procesos se los está llevando al Ministerio Público o no? ¿Cómo se está haciendo la investigación en el Ministerio Público? ¿Se va a acelerar o no se va a acelerar la justicia? Entonces, son temas que nosotros como comisión vamos a hacer seguimiento también. Si se confirman esas denuncias sería grave, ¿no? Porque la Constitución Política es clara, las normas municipales son claras, los consejos municipales y los concejales son los que tienen que fiscalizar la tarea, el trabajo de los alcaldes, ¿no? Entonces, si en este caso, por medio hubo un convenio para no fiscalizar al alcalde, terrible porque los concejales fueron electos, ¿no? Para que realicen ese trabajo de fiscalización. Absolutamente todos, ¿no? Aquí no vamos a involucrar, no, ni al más ni al menos, sino que todos tienen que ser investigados. ¿Cómo fue la labor de fiscalización? El senador Rubén Gutiérrez, senador del MAS, dijo que si se confirma o si se logra tener acceso a una copia de ese acuerdo de gobernabilidad, Johnny Fernández ha incurrido en una serie de delitos y tendría que responder ante la justicia. Es que seguramente se develarán. Es la falta y la ausencia de las labores encomendadas a un consejo municipal y seguramente otras autoridades ya se va a develar. Entonces, la investigación tiene que ingresar a profundidad y ahí se va a develar quiénes han estado involucrados, quiénes han colaborado, quiénes dejaron hacer, quiénes dejaron pasar, porque puede haber omisión, pero ante todo se tiene que investigar y esclarecer e informar al pueblo boliviano con estos resultados en base a la transparencia como se está desarrollando hasta ahora. Seguramente, seguramente, con seguridad, no solo incumplimiento de deberes, hay omisiones con relación al trabajo mismo de los actos de fiscalización de ambos lados, tanto del Ejecutivo Municipal como del Legislativo Municipal, porque en ambas instancias tienen mecanismos de control de la cosa pública y de los recursos públicos. El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz dijo que todos los procesos de corrupción deben ser investigados y se debe encarcelar a los acusados. Sin embargo, dice que le llama la atención la agilidad de la Fiscalía en casos de presunta corrupción que involucra a líderes de oposición de Santa Cruz, pero no se hace nada en torno a todas las denuncias de presunta corrupción que fueron denunciadas durante los 14 años de Evo Morales. Todos los procesos de corrupción que se denuncien en Santa Cruz o en Bolivia deben ser investigados y los acusados deben ser procesados conforme a derechos. No deben violentarse los derechos y garantías constitucionales de ningún ciudadano de este país. Pero reitero, las denuncias deben ser investigadas y esclarecidas. No se debe permitir ni en Santa Cruz, ni en Bolivia, ni un hecho de corrupción. A nosotros nos llama de sobremanera la atención y que además tiene lógica de que se haga así. Que la Fiscalía actúe ágilmente en los procesos que involucra a la Santa Cruz. Pero 14 años de corrupción de Evo Morales no se tocan, no se investigan. Yo les pregunto, ¿tenemos contralor? ¿Por qué desde que asumimos a Evo Morales no es una oficina donde uno hace una declaración jurada y nada más, una oficina administrativa? No ejerce sus funciones, no dice nada, ni apropios, ni extraños, ni oficialistas, ni opositores. Tenemos contralor a la institucionalidad cruceña y efectivamente sí hace un daño porque los líderes cruceños también están siendo involucrados en estos procesos. Pero para quedar tranquilos es que la justicia debería trabajar conforme a derecha. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos en La Paz. La jornada de este miércoles se ha enviado detenido preventivamente a un cuarto funcionario de la Caja Nacional de Salud acusado de ser parte de la red que cobró también los siten fantasmas.